Aprobó el Instituto Estatal Electoral el registro de los candidatos de representación proporcional de Morena en los 11 ayuntamientos de Aguascalientes. En el caso de la capital del estado, el registro fue para seis propietarios y seis suplentes. En el caso de los ayuntamientos de Asientos, Calvillo, Jesús María, Pabellón de Arteaga, Rincón de Romos y San Francisco de los Romo, registraron únicamente a cuatro fórmulas. En tanto el resto de los ayuntamientos como Tepezalá, San José de Gracia, El Llano y Cocío solo fueron tres. Esta lista la presentó el Comité Nacional de Morena al Consejo Local del Instituto Estatal Electoral. La decisión fue porque la Sala Regional de Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación recomendó al Instituto Estatal Electoral suspendiera el registro de los candidatos vigentes en ese momento y se volviera a solicitar el registro al Comité Nacional de Elecciones de Morena. Esto fue porque encontraron irregularidades en el método de elección. Con imágenes de Yami López Pález Informativo, Jesús Peralta Medina.